A continuación vamos a hablar de una maravillosa noticia de Leo Messi, además de lo último sobre una hipotética vuelta de la pulga a Can Barça, hablaremos del futuro de Kylian Mbappé y más noticias de Paris Saint Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo hoy hace 15 años ya de aquel maravilloso gol de Leo Messi al Getafe. Leo Messi recibió el balón de Xavi en el campo propio, superó a Javi Paredes, cruzó la medular, dejó atrás a Nacho con caño incluido, sigue avanzando metros ante la incredulidad general, se plantó cerca del área, se deshizo de Alexis y Bellinger, con un quiebro regateó al portero Luis García y superó a Cortés para marcar un gol histórico inolvidable, un calco del que logró Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México. Este lunes se cumple el decimoquinto aniversario del famoso gol de Messi al Getafe, una jugada espectacular de apenas 12 segundos en la que el argentino recorrió 55 metros con el balón, superó a 6 rivales y logró un gol antológico que para muchos sigue siendo su principal obra de arte. Fue el 18 de abril de 2007 en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa ante el Getafe, el Barça ganó por 5-2 y en el encuentro de vuelta los madrileños remontaron y se clasificaron para la final tras vencer por 4-0, pero lo que ha pasado a la historia de aquella eliminatoria es el gol de Messi. Leo tenía entonces 19 años y aquella fue una de las primeras jugadas del argentino que dio la vuelta al mundo. Seguimos hablando de Leo Messi y hablaremos en concreto de la hipotética vuelta del argentino a Can Barça. Pese a que la liga está prácticamente ganada, Leo Messi no está feliz en el Parque de los Príncipes y su entorno está trabajando para su posible vuelta al Barcelona. Jorge Messi, padre del astro argentino, se puso en contacto con Laporta para hablar sobre el futuro del jugador. Xavi Hernández vería con buenos ojos el regreso de Messi, pero los problemas vienen de más arriba. El propio Laporta señaló cuando el argentino se fue en verano que Messi es parte del pasado glorioso del club y que el Barça tiene que mirar hacia el futuro. Leo Messi se fue del Barça porque los culés no podían pagar su sueldo y esto no ha cambiado. El principal impedimento para su regreso es su ficha. El club tiene límite salarial en negativo. El argentino firmó por tres temporadas con el PSG, pero solo las dos primeras son fijas. Cobrará 30 millones de euros por su primer año y 40 por el segundo. Si Messi quisiese regresar a la ciudad con Dal, tendría que rebajar su ficha de manera considerable. Vamos a hablar ahora de Mbappé con dos noticias. La primera, la intención del PSG de afrancesar la plantilla del equipo para contentar al crack de Bondi. Kylian Mbappé tiene en vilo a dos de las grandes ciudades de Europa. Por un lado, Madrid, donde le espera el Real Madrid. Por otro, París, donde aguarda el PSG. El conjunto galo, quien aún posee sus derechos, al menos hasta el 30 de junio, trata de convencer al delantero francés de que permanezca en el Parque de los Príncipes. Y esa es la mejor opción, según ellos. Por ello busca diferentes soluciones. Uno de ellos, indicó Le Parisien, pasa por afrancesar la plantilla de cara a la próxima temporada. Y ahí hay tres nombres encima de la mesa. Todo pasaría por la venta de Neymar. En Catar, propietaria de la entidad, se ha cansado del atacante brasileño, por lo que vería con buenos ojos su salida. Para reforzar al equipo, el PSG optaría por jugadores galos. Los tres nombres que da, que son amigos de Mbappé, son Paul Pogba, Aurelien Chouameni y Ousmane Dembélé. Por último, el conjunto francés tendría que aumentar la oferta económica que le ha puesto sobre la mesa, que hasta el momento es un contrato hasta 2024, a razón de 50 millones de euros por campaña. Seguimos hablando de Mbappé y de las palabras de As-Raf Hakimi sobre el futuro de su amigo Mbappé. Pasan las semanas y Kylian Mbappé aún no ha decidido dónde va a jugar la próxima temporada. La rumorología es cada vez más intensa, pues el 1 de julio no pertenecerá a ningún club. Voces tanto del Paris Saint-Germain como del Real Madrid instan a llamarlo a sus filas, pero solo el jugador y su entorno serán los que decidan qué será de él a partir de la próxima temporada. En el PSG, el galo ha cuajado una gran amistad con As-Raf Hakimi, quien ha llegado a esta campaña. El marroquí le ha pedido al francés que continúe en su actual equipo. Mbappé es uno de los mejores del mundo y es mi amigo, quiero que se quede aquí, él lo sabe. Decidirá lo que crea que es mejor para su carrera y yo lo apoyaré, así lo indicó As-Raf en Telefoot. Habló también el lateral sobre su relación con el delantero y dijo ha sido espontánea. Desde el día que llegué, cuando conoces a alguien como él, de tu edad, con la misma personalidad, el mismo carácter, somos dos niños, todo es fluido, natural. Vamos a hablar ahora de Xavi Simons y es que es la máxima prioridad del PSG en lo que se refiere a renovaciones tras la de Mbappé. El futuro de Xavi Simons sigue siendo como poco incierto. El contrato del delantero con el PSG expira el próximo mes de junio, situación que ha generado muchísima incertidumbre alrededor de su figura. Estoy feliz en París pero solo me estoy enfocando en tener minutos en los últimos partidos. En junio veremos qué sucede, así lo dijo hace escasos días, acerca de su futuro en el que el Barça ya se vislumbra en el horizonte. Sin embargo, desde el Parque de los Príncipes aparecen decididos a cerrar esta tentativa de golpe y porrazo. Y que tal y como señaló el periodista Hendrik Grenier, la intención del cuadro paresino es renovar cuanto antes el contrato de su joven promesa. De hecho, la citada fuente aseguró que se trata de la prioridad inmediata del club, exceptuando el caso de Kylian Mbappé. Pese a su buen rendimiento con el sub-19 del PSG, hasta el momento solo ha podido disputar 7 partidos con la primera plantilla. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Sergio Rico. Aunque se encuentra cedido en el Mallorca, Sergio Rico tiene contrato con el PSG hasta mediados de 2024. El guardameta español de 28 años acumula ya tres temporadas en las filas parisinas, pero su futuro podría dar un giro de 180 grados a partir de este verano. Porque desde Italia aseguran que la Lazio anda detrás de los pasos del ex guardameta del Sevilla. Desde hace ya varias semanas, tras perder el interés por Kepa, Sergio Rico se ha convertido en el gran objetivo de los italianos. Sobre este supuesto interés que ha arrojado más información el especialista en el mercado de traspasos Nicolòsira, que asegura que la Lazio está interesada en una cesión con opción de compra que podría convertirse en obligatoria al alcanzar determinadas condiciones a final de curso. También añade la citada fuente que el club italiano tiene pensado ponerse en contacto con los franceses en los próximos días para comenzar a negociar por el portero español que no tiene sitio en el Parque de los Príncipes. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!